...a un ladrón. Indignación, bronca es lo que siento. Te lo digo a vos, que durante tres semanas, por las noches, acechás el jardín de infantes del barrio para robarte una llave de tensión. Tres, mejor dicho. Ojalá que recapacite y, nada, puedan hacer algo también, ¿no? Que nos den una solución. Bueno, puede ser que todas las semanas se estén robando la llave de la luz y vienen, lo arreglan y vuelve a pasar. Semana tras semana nos dejás sin luz, sin agua, sin comedor, sin música para que los nenes disfruten, sin un lugar para que compartan. Quizás fuiste alumno o sos tío, tía, hermano, hermana, madre o padre de alguien que viene acá a aprender, a compartir, a jugar. Venimos y no había luz. Y los chicos se desilusionan, ¿viste? Y los padres también porque tenemos que acompañarlos a ellos y decirles, explicarles de una manera para que entiendan de que no tienen luz. Y no es justo porque venimos y, bueno, otra vez a casa, ¿viste? Pero estamos cansados, la verdad, porque pierden muchas clases y no es justo. No nos robes más. Escribí este cartel con cinco fibrones distintos, ya que ni para fibrones tenemos, menos para la compra de un disyuntor por semana. La solución había sido al principio que, bueno, los chicos entraron un poquito más tarde antes que compraban la térmica y demás, pero bueno, llegó un momento que dijeron basta porque tampoco el jardín tiene recursos ilimitados y era todos los fines de semana. 210 niños vienen a aprender y 21 personas, entre maestras, preceptores, profes, cocineras, auxiliares y directivos, trabajamos aquí y brindamos lo mejor. No nos robes más. La directora.